¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Geisel Puente y estoy muy contenta de estar un domingo más contigo en Amistad Niños para tener nuestra clase, nuestro juego y todas las cápsulas divertidas que tenemos para ti. ¿Estás listo para estar en esta clase el día de hoy? Pero ya sabes que antes de continuar, me encanta tener alguna dinámica con ustedes. Así es que vamos a estirar los músculos de nuestro cerebro a ver si hemos estado estudiando la Biblia o a ver qué tanto conocemos la palabra de Dios. ¿Estás listo? Muy bien, el día de hoy vamos a jugar a verdadero o falso. Yo voy a decir una frase que va a aparecer aquí y tú vas a pensar si es verdadero o falso. Recuerda que tienes cinco segundos al reloj para poder pensar. ¿Estás listo? Muy bien, ahí te va la primera oración y dice así. ¿José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado? Eso es verdadero o falso. Cinco segundos. Y la respuesta correcta es verdadero. Eso lo puedes encontrar en Mateo 27 57. Muy bien, ahí va la siguiente oración. Pon mucha atención y dice así. El esposo de Noemí se llamaba Elimelech. Esto es verdadero o falso. Tienes cinco segundos al reloj. Y la respuesta correcta es verdadero. Esto lo puedes encontrar en el libro de Ruth capítulo 1 versículo 2. Muy bien, vamos con la siguiente y dice así. David fue ungido como rey por el profeta Natán. ¿Esto es verdadero o falso? Piénsalo muy bien. Cinco segundos al reloj. Y esto es... ¡Falso! Espero que hayas respondido bien. Y esto lo puedes encontrar en Primera de Samuel 16 13, porque con el libro ahí está la respuesta. No fue Natán, pues Samuel. Muy bien, vamos a la que sigue. Esto también está fácil, sobre todo si has escuchado esta historia anteriormente. Mardoqueo era el tío de Esther. ¿Esto es verdadero o falso? Cinco segundos al reloj. Y la respuesta correcta es... ¡Falso! Puedes encontrar la respuesta en Esther 2 7. A la que sigue. Y dice así. La abuela de Timoteo se llamaba Loida. ¿Esto es verdadero o falso? Cinco segundos. Y la respuesta es... ¡Verdadero! ¡Sí! Se llamaba Loida. Y esto viene en Segunda de Timoteo 1 5. Muy bien, vamos a nuestra clase. Pongan mucha atención. Nos vemos al final. ¡Bye! Hola, niños de amistad. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Hoy, como cada domingo, vamos a ver la lección, la gran comisión y por todo el mundo. Pero antes, quisiera que inclinaras tu rostro porque quisiera orar por ti. Gracias, Señor, por cada niño conectado, por cada niño de amistad. Te pido, Señor, que en esta hora sea revelada tu palabra. Que sus oídos sean abiertos, Señor. Que seas tú, Señor, quien hable y no la carne. En el poderoso nombre de Cristo. Amén. Pues hoy vamos a ver un nuevo versículo. Yo sé que tú eres muy, muy inteligente y que te lo vas a aprender. Y vamos con el versículo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Otra vez. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora vamos a estudiar el versículo. Vamos a empezar con la palabra ir, que significa en castellano ir. Predicar, es decir, con urgencia algo o a alguien acerca de Jesús. Evangelio, la historia de Jesús y lo que hizo antes de morir en la cruz. Criatura, seres humanos creados por Dios. ¿Ok? Quiero que piensen en una cosa, en lo siguiente. En todas las familias en el mundo hay diferentes tipos de tareas. Que son como barrer, trapear, cortar el césped, cocinar y muchas más. Algunas tareas solamente son para niños y otras para padres. Hay algunas tareas como reparar el refrigerador, la estufa, el horno. Y para eso necesitamos un especialista, ¿verdad? Algunas actividades se hacen diariamente y otras, muchas más, se hacen por semana. A nosotros, como cristianos, vueltos a no ser, se nos ha dado una tarea muy importante. Y como tú eres muy importante para Dios, también te la dio a ti. A todos se nos ha dado una gran responsabilidad, sin importar la edad. No importa que seas niño o que seas adulto. El Señor no puso límites. De hecho, esa tarea también se los dio a los discípulos antes de que Él muriera y se fuera al cielo para estar sentado a la derecha del Padre. La tarea era decir que Jesús les ama y que es muy importante que le conozcan y que nosotros, como hijos de Dios, les digamos cuánto les ama Dios. Jesús quiere que todas las personas del mundo le conozcan y que sepan que Él murió por ti y que Él murió por mí y que murió por ellos por el perdón de los pecados. ¿Por qué crees tú que Jesús quiere que sepan eso? Porque es la única manera de ir al cielo si le piden a Jesús que perdone sus pecados. Jesús quiere el mayor número de personas allá con Él. Se llevaría a todos, pero solamente va a recibir a quien lo recibió en su corazón. Así como dice Juan 1.12 Es una gran tarea, pero afuera existen muchísimas personas, millones en el mundo que no conocen a Jesús y pocas han escuchado de Él. Entre más gente exista, más necesidad va a haber de conocer a Jesús. Y para eso hemos sido llamados, para llevarles el Evangelio. Todas las personas que existen, las que están por venir, todas las que no han nacido y todas las que vengan, tienen esa oportunidad de recibir a Jesús. Pero solo pueden lograrlo si escuchan acerca de su gran amor. Esa es la gran tarea de decirles a las personas que Jesús tiene amor para cada uno de ellos. Y eso tiene un nombre y es la gran comisión. La gran comisión tiene un número de cosas que aprenderán en las siguientes lecciones. Y en ellas van a poder aprender a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a hablar en lenguas y muchos dones que Dios nos da cuando tenemos una relación personal con Él. Pero lo que principalmente se trata la gran comisión es comunicarles la gran noticia. Y es que Dios les ama. Y eso tú lo vas a hacer porque tienes a Jesús en tu corazón. Jesús murió por ellos y tiene un lugar en el cielo, tanto como para ti, como para mí. También lo tiene para ellos si lo aceptan como su Salvador. Así como en Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu salvador y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Imagínate, decirte a otra gente sobre Jesús, hay esperanza. Es como cuando tu mamá te dice, a ver, Juan Daniel, ve, lleva este pastel al vecino porque es nuevo y hay que darle la bienvenida. No te está diciendo, si quieres, ve, te está dando una orden, Juan Daniel. O, Emma, si tu papá te dice, ve y limpia el cuarto, también te está dando una orden. No te está diciendo, a ver si tienes ganas. Sería diferente si tu mamá, Tabita, te dijera, si quieres, ayúdame a limpiar la casa. Ahí te está dando una opción, pero si te dice, ve y limpia, te está dando una orden. Y eso es lo que precisamente se nos ha llamado a hacer. Ir y predicar el Evangelio. Él no dijo, Pedro, si tienes tiempo, ve y predica el Evangelio. Y tampoco le dijo eso, Mateo, ve y predica el Evangelio si tienes tiempo. No, él no dijo eso. Simplemente dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Vamos a recordar algo del Antiguo Testamento. Yo creo que se van a acordar muy bien del personaje de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios le entregó los diez mandamientos en unas tablas de piedra? En los mandamientos decía, no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Y así, siete más. No dio opción, él dio una orden cuando dijo no. ¿Ok? Jesús espera que tú compartas esos mandamientos. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¡Qué emoción! Señor, decimos que lo amamos y no lo obedecemos. Eso no es amor. Amor es obedecer cada mandamiento, cada palabra que viene en nuestra Biblia. ¿Sí? Él quiere que lo amemos de esa manera, que lo obedezcamos. Es así como nosotros le demostramos que lo amamos. Mucha gente al principio, cuando tú empieces a predicar, cuando tú empieces a compartir del amor de Dios, de los mandamientos de Dios, puede que se burlen de ti. Puede que no tengan esa fe que tú tienes, pero no te preocupes. El Señor estará contigo. Sé obediente y verás cómo vas a ser usado por Dios. Porque acuérdate que cuando tú compartas la palabra de Dios, no vas a ser tú, sino vas a ser Dios en ti. ¿Ok? Bueno, pues también quisiera compartirles que muchos de ustedes, la mayoría, han crecido en casas donde se comparte el Evangelio. Pero debemos de recordar que afuera hay mucha gente, hay muchos niños, hay muchos papás que no conocen a Jesús. Y que es la labor tuya y mía compartirles del amor de Dios. Ahora bien, imaginemos que para un ciego, una buena noticia es que recibió la vista. Para una persona que está perdida, una buena noticia es saber que fue encontrado. Esa es la buena noticia, que nosotros podamos anunciar el Evangelio, que a eso hemos sido llamados. ¿Ok? Muchos de ustedes recordarán que oramos por mi hija Paulina cuando se fue de misiones. Y les voy a enseñar postales de cuando fue a varios lugares a predicar el Evangelio. Entonces, eso es precisamente lo que el Señor quiere para ti y para mí. Que vayamos y demos la buena noticia, que es el Evangelio. ¿Ok? Pues me despido, me dio mucho gusto estar con ustedes. Y no veo el día en que pueda abrazarlos de nuevo y volver a verlos. Dios me los bendiga mucho. Bye. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Emilia. Y yo soy Ivana. Y el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una actividad que pueden hacer en su casa. Ya sea con sus papás o con sus hermanos. Lo que van a necesitar es una cinta masking tape y un balón. Es todo lo que van a necesitar. ¿Ok? Bueno, para esto, primero vamos a empezar a hacer como una especie de laberinto en el piso. ¿Ok? Esto con la cinta masking tape. ¿Ok? Ahorita les vamos a enseñar cómo nos va a quedar. Y así es como quedó nuestro laberinto. Ajá. Ustedes pueden hacerlo en base de su imaginación o pueden implementar un laberinto y luego ya iría a hacer por ese. Ahora, lo único que hay que hacer es probarlo. Y para eso van a necesitar la... Pelota. La pelota. Muy bien. Esto va a ayudar para que puedan coordinar sus piernas con la pelota. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es llegar de este punto al otro punto sin tocar las líneas y buscar cuál es la mejor salida. ¿Ok? ¿Quieres probarlo Ivana? Sí. Bien, acuérdate de no tocar las líneas. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Es muy sencillo! Vamos Ivana, tú puedes. Acuérdate de no tocar las líneas. Esto. Coordinación, coordinación. ¡Esto va super bien! Acuérdense niños que este juego lo pueden jugar con sus papás o con sus hermanos. Esto fue todo por hoy niños. Espero que les haya gustado. Luego nos manden sus videos o fotos de sus laberintos y si lograron, anotar de un lugar al otro. Nos vemos niños. ¡Bye! ¡Bye! Hola niños, yo soy Ivana. Y yo soy Sara. Hoy les queremos platicar por qué los cristianos no debemos de celebrar el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una tradición mexicana de hace muchísimos años atrás, o sea, se va pasando de generación a generación. Esta celebración sirve para recordar y honrar a los que ya no están entre los vivos, o sea, los muertos, a fin de que ellos vengan a esta tierra a convivir con sus seres queridos. ¿Cómo se celebra el Día de los Muertos? Bueno, la gente coloca altares y arriba del altar una foto de la persona que se murió y sus cosas favoritas. Y cada cosa que está arriba del altar tiene un significado. Por ejemplo, el altar. El altar está hecho de tres niveles. El cielo, la tierra y el inframundo. Flores y pétalos de color amarillo, sempraluchí, son colocados sobre el altar. Estas flores sirven para dos cosas. La primera es que con los pétalos de las flores se crea un caminito para que el muerto pueda llegar al altar. La segunda es que se hace un arco de flores que, según la tradición, representan la entrada del inframundo al mundo de los vivos. Velas y veladoras para que iluminen el caminito del muerto hacia el altar. Comidas y dulces favoritos de este para que pueda disfrutarlos y recuperarse de su largo viaje. También hay calaveras de azúcar que, según la tradición, nos recuerdan que la muerte es dulce y no amarga. Sal para purificar su alma, un vaso de agua para que sacie su sed, su bebida alcohólica favorita y hasta un perro para que le haga compañía. Es importante saber que esta fiesta va totalmente en contra a lo que la palabra de Dios nos dice. Los muertos no pueden regresar a la tierra a visitar a nadie. En Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido, para que los hombres mueran una sola vez y después de esto en juición. Y en Ecclesiastes 9 dice, los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, ya pasó, ya no son parte de nada en este mundo. En Deuteronomio 18.11 dice, No permitas que alguien se preste con medio o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que esto haga es detestable a los ojos del Señor. En ninguna parte de la Biblia Dios permite la invocación a los muertos. Su pueblo nunca festejó o rindió tributo a la muerte. Niños, es importante que nosotros entendamos que si entregamos nuestra vida a Jesucristo y obedecemos lo que dice en su palabra, al morir vamos a entrar al cielo con Dios. Y eso sí es para celebrar y alegrarnos. En Juan 5.24 dijo Jesús, Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y se acerca el tiempo en que los muertos oirán mi voz y los que la escuchan vivirán. ¡Wow! El único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios. Nadie por muy buenas intenciones puede hacer venir a un muerto. ¿Con qué autoridad? En Hebreos 2.14 dice, El Hijo también se hizo carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía el poder de la muerte. Niños, Jesús al resucitar venció a la muerte y al pecado. Si crees en Él, ahora eres Hijo de Dios. No te contamines. Y sí debes de ser luz en este mundo y compartir el Evangelio a todos. Para que también ellos pasen de muerte a vida. No olvides esto. Tome sabias decisiones. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bueno chicos, pues me dio mucho gusto saludarlos este domingo. Gracias por poner atención a las cápsulas informativas que hemos estado compartiendo con ustedes. También a la clase. Queremos agradecer a todos los maestros que nos ayudan. Vamos a dar un aplauso a los maestros que dan su mayor esfuerzo para que tú y yo sigamos aprendiendo todos los domingos. Más de Dios y más de la palabra. Así es que recuerda siempre conectarte todos los domingos con nosotros. Ya sabes que te extrañamos mucho. Y que no dejes de ir también a la autoiglesia porque nos encantaría verte y saludarte. Que tengas un bonito domingo. Nos vemos la próxima semana. Bye.